Ya el mando, los quiero como mierda, vamos abuelo de mierda, vamos abuelo cachera Vamos cachera Radiant igual fin, ya dije ya, mantén el abuelo para entrar a discord, mantén el abuelo para entrar a su discord de abuelo Estoy en tu discord, entra, only discord Entra discord, abuelo, yo soy carry, yo soy carry, elija super, elija super, yo soy carry, ay Estoy en tu discord, abuelo, entra Abuelo Me escuchas, abuelito escúchame, te voy a dar una motivación, ya tapa tu pantalla, tapa tu pantalla, mutea el sonido de tu héroe Ya, ya que ha pasado Escúchame, me ha apostado como 400 soles, escúchame, si ganamos te doy 100 lucas, firme, firme De verdad Si, te doy 100 lucas, te doy 100 lucas, pero tienes que try hardear Mira, a mi quedo putz super, que es esto ah, ya fue ya Ya fue y sacasila Oye man, me han sacado putz super y even super, que es eso huevon Que, ay, 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 si, si, si Es anti-mescar Ya Escucha, escucha, que tal no se la medusa, primero o segundo habla ¿Level 1? Si, no, no, talento, talento, el primero o el otro Uno, dos, el, el Venus, en Corgett En, en, en Corgett, en Corgett Ya en Corgett Oye, he doblado mierda ah A ver muchachos, he doblado ya, por favor Vamos a darlo todo, ok, somos un equipo ¿Está bien? 4-3 hardear como nunca Hay que darlo todo, mano, si ganamos, huevon Hay que darlo todo, dale todo Dájalo todo en la cancha Putz, ahí iba a llegar, huevon Y toda mea hora jugando un Dota ¿Y sabe que pasó? Salió el mensajito de que el juego no contaba, huevon Chúpame la pinga, huevon Te juro que estaba rompiendo su base, huevon Y me salió ese mensajito, chúpame la pinga, huevon Si, te ha cagado el Dota Como van a implementar al nuevo héroe Hay un montón de fallas ahorita Oye, escúchame, no hay... Ah, el nuevo héroe todavía está No, no, no Pues ya lo van a meter ese mes, creo Estos días Putz, esta guay es Mon of Blander, no? O Gyro of Blander O Yakiro No, mierda No sé, estoy muy confundido Sólo sé que es AM Carry Sí ¿Nos paramos? ¿Pues digan y más? Tiene abajo ya, no hay abajo ¿Dónde las otras runas? Otras runas Otras runas Está bien, está bien Son cuatro runas No, ahí se acabó, se acabó, se acabó No, eh, eh Respira, mano Son cuatro runas, huevon Vale la pena Ya se acabó, se acabó Ya se acabó, se acabó Moría, huevon Relax, tranqui nomás Yo estoy como lo cacho abajo No, no No remigues, mano Ay, Dios mío Para contraerle a Dusa a Carry Pero como eres Sven Carry Y los caces Para que mate, huevon Solamente tienes que Sobrevivir a esa línea y ganamos Se acabó können Estudar Sí, por favor Sí, por favor Voy a probar los tangos para mi Vamos mierda, bien Murió el hielo, murió el hielo Murió el hielo, murió el hielo Carri por carri Si, si, si Ponte carri esto creo Joder Pega, pega, pega Pega, pega, pega Te pega del mono, te pega del mono, cuidado Nos paramos, nos paramos siguiendo el mono A venir Joder, ni me acuerdo como se arma le venga Bueno, piensa como se arma esta va Ah, eso es pendejo Me estás trolleando Me estás trolleando Te lo juro Te lo juro Te lo juro No tienes nada al minuto 10 No tengo Soy una excepción para el Quintega 2017 No, para el Quintega 2017 No, para el Quintega 2017 ¿Qué diría? El Quintega 2017 Al ver ese mismo Ha ganado frío Lo juro Estaba ofendido No Te lo juro No La cague, huevón Por codicioso Si vienes con los otros piedras, mueren todos Vienen ahí, te peen, te peen Se me cayeron embokeados todos Te juro que pensé que era copia Yo en la roca, yo en la roca, yo en la roca, en 4 salto, en 4 salto Tu momento debería de brillar, chubolo Si, se había ido por ahí Madre abuela Madre 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 Me dice que está en la base Ven para acá, huevón Está huevón eso, ¿no? Está como huevón ese tío Ay, qué rico, mierda Calma, calma, calma Ay, qué opina de lobones que ponen me mato en el chat, ah? Se mata, por favor, la gente está loca Me mato, me mato Si lo achapa, si lo achapa, Diego No tengo duelo, no tengo duelo Puedes agarrarlo, 3 segundos, si lo agarras Yo voy a pelear con mi ley 18 y me voy a caer Sí, sí, abajo, abajo, conmigo te voy para abajo Después te pego abajo, voy a abajo, voy a abajo Vamos para abajo, rollo Seguro también con una DKB Me mato Me mato Está mojando, ¿eh? Está mojando, ¿eh? Está mojando, ¿eh? Sí, mierda ¿Qué? Esa mierda está chapao, huevón ¿Qué tiene la vaina? Echo Saber Pues si te ha chapao, huevón Chapa, 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 Diego, Diego No me la conté, ¿eh? ¿Quién sos? Tranqui, tranqui, tranqui Estamos bien, bien, bien Estoy low, estoy low, espérate, espérate Te lo, tú lo mato ¿Qué pasa, cuncha? ¡Mare, qué pasa! Dale, dale, dale ¿Qué pasa, cuncha? ¡Mare, qué bloqueé! ¿Qué bloqueé? ¿Qué lo guapo? Chapa, 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 chapa Ay, qué bonito, amor, rosa ¿Qué pasa? Quieren buguear, abuelo Termina el Dota, huevón Van bugueando la partida Terminalo Ay, quieren buguear, abuelo No, pega, chapa, búrra No, pega, chapa, búrra Ah, pega, pega ¡Pega! Me gusta mierda ¿Qué lo mugearon? ¿Qué lo mugearon? ¡Pega, boludo! ¡Pega! ¡Pega! Es el no, él volado, concha de tu madre ¡Hé volado! ¡Pega! ¡Pega, búrra! ¡Pega, búrra! ¡Pega! No, venga, estoy consciente, ah Ay, que pique Ay, la plata Pase tu plata, mierda Ay, casi voy a la partida, wey, no, casi voy a Ah, venga, tomo a hacer cuánto ganado Ya a ver, cuánto gané A ver Vamos a sumar cuánto gané, ya, ya, ya En una partida, estoy enfermo Esta gente pensando, pero con un juego tan tiempo, a ver 20, 40, 60, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 290, 310, 320, 340, 460.